Bueno, hoy sí, damos vuelta a la página, pasamos a otra página, la cual vamos a ver a continuación. Esto salió el día de hoy. Desayunábamos con esta noticia en la cual decía la portada del gráfico, tres goles, siete jugadores, setenta mil dólares. Miguel Montes comisionó a dos de estos jugadores para reclutar a otros cinco y perder el partido ante Paraguay. Esto fue en febrero dos mil tres por tres o más goles de diferencia, dos de ellos ya lo han confesado. Y bueno, acá está la nota y según cuentan, pues Montes nos pagó en efectivo, Mardoqueo Enríquez y Agoberto Portillo invitaron a sus colegas Miguel Granadino, Darwin Bonilla, Cristian Castillo, Salomero y Carlos Montiagudo a participar en el arreglo del amistoso del Salvador que jugó contra Paraguay. Cinco de febrero del dos mil tres. La oferta eran diez mil dólares por cabeza por perder por tres o más goles. El pago fue hecho la noche siguiente, dicen que por Miguel Montes, el antiguo Cuscatlán, no todos los concurrados cobraron. Son diez mil dólares, hay que perder por tres goles de diferencia mínimo. Tampoco es la gran cachindeada. Un tres a cero sirve, un cuatro a uno sirve. Es Paraguay, o sea, Miguel nos va a dar el billete cuando volvamos. Si de entrada nos reunimos esta noche después de reconocer la cancha. Palabras fuertes, cuando lo lees, sentís que tragás clavos, ¿no? Porque es difícil, la nota sigue, ¿no? Donde hablan también que, bueno, en esta ocasión fueron seis titulares, volviendo al partido cuando se ve el equipo de salen titular, y uno que en la banca, que es Cristian Castillo, según de los que se mencionan en esta nota, los siete que dijimos. Y, bueno, hablan acerca de que ellos intuyen quién va a estar de titular y quién no, que tuvieron un careo con... Un iPad. En un iPad, sí, se reunieron en el cuarto de uno de sus compañeros allá en Paraguay. Estaría en una gasolinera, una que queda por el casino en el antiguo Cuscatlán. Ahí llegué. Quería que él se bajara de una camionera a mi carro y comenzó a contar el... Y de repente me dice que solo iba a dar siete mil dólares, porque yo no había hecho lo que me tocaba hacer. Habíamos acordado de él y me siguió con eso. Yo le pregunté que qué pasaba y él dijo que yo no había cumplido. Al final, le dije entonces que no agarraba el dinero. No, no, no recibió los... Se dio él. Esto, me imagino que por el problema que se dio, que le había prometido una cosa y se dio con otra, ¿no? Todo lo relacionado a este dinero se había complicado en cuanto la pilota dejó de rodar. Fue fácil conquistar a Quirión con su colega. Se deportió, le habló en cuanto volvieron a El Salvador, el 7 de febrero, eso de la tarde, y Montes no estaba. Esa misma noche comenzaron a sonar en los tele, podían apurarse porque el pagador estaba listo. Varios de ellos tendrían que entrenarse con sus equipos en Santa Ana o San Miguel. La espera tuvo final amargo en otros dos casos. Otros dos jugadores lamentaron que Montes les regateara con otro argumento. No tenía suficiente efectivo y solo podía cumplirles con el monto si lo aceptaban en euros. Uno de ellos accedió, pese a que cambiarlo no sería fácil, el otro sí consiguió los 10 mil dólares. Mismos que reconoce, ahora pueden expulsarlo del fútbol, según las confesiones. Repitiendo otra vez la grabación de uno de los testimonios, dice el reportaje, poco audible, encontrado, se escucha un lo acepto, mi error. Imagínate cuando tú lees un reportaje como estos, y sabemos que el gráfico está muy adelantado, conoce mucho, estuvieron desde hace tres años investigando, y han llegado a estas confesiones que hacen dos jugadores acerca de este partido que estamos viendo en pantalla. Y también retomando un poco, compañero, en las palabras de Chuchera Castillo ayer, el fanático radio, ¿no? Imagínate haber trabajado por nada, cuerpo técnico ilusionado, y que después llegabas a ver los errores que había pasado. Otro de los partidos que se menciona es el de Venezuela. Y sobre todo este viaje a Paraguay fue cansado, fue de una jornada de fútbol nacional al día siguiente, llegaron en un viaje bastante largo, y pese a todas esas adversidades que siempre hay, pidiendo fogueos para tratar de que la selección mostrara su mejor cara en la Copa Oro, ¿a quién no? ¿a quién no va a desinflar en el tema de Chuchera Castillo, no, Alex? Es bien complicado, muy complicado, porque un técnico que quiere cambiar un poco lo que es la selección, y es lo que decimos, o sea, salir con esto yo creo que es demasiado, yo sé que esto es una mafia de los apostadores y todo eso, pero es complicado. A mí me sigue doliendo porque es la camisa de un país, la camisa azul y blanco que se ha manchado, pero sobre todo creo que están saliendo a dar esos testimonios, y bueno, yo creo que ojalá que pronto esto se aclare, que si hay culpables pues que lo castiguen, yo creo que de raíz tienen que salir fuera de nuestro fútbol, pero es un tema de terror, porque te das cuenta, está todo bien organizado, lo tienen todo bien planeado, entonces... Como decías, parece una película. Sí, porque entonces vos decís, de repente la afición puede decir, vamos al estadio y todo eso, pero y si vos ya ibas perdiendo, yo creo que eso no, no, para mí no tiene ni palabras. Y los dos que han declarado, los que han dado esta información, uno que no agarró el dinero y otro sí lo agarró, Kevin. Esos son los dos que han hablado. Sí, eso es lo que se da a entender. Lo que se da a entender, ¿no? Claro, los dos que han confesado. Sí, porque uno dice, no lo acepté porque era menos, se bajó del auto y el otro al final dice, consciente de que pueden expulsarlo del fútbol, dice la nota, da el testimonio y él al final dice, acepto mi error. Bueno, por ahí también la gente pregunta, ¿no? Porque en esta ocasión solo fue periodista del gráfico, estuvieron allá en Paraguay, y nos dice, miren, y ustedes como medios cuando van, acompañan a la selecta, nunca vi nada raro, pero lo que pasa es que actúan en los cuartos y todo, y luego... No, no tenés acceso a eso, a eso, no tenés acceso. Si ni el cuerpo técnico, ayer lo mencionaba Chochera, te reunís para almorzar, te reunís para desayunar y para cenar. Después de una charla técnica, el entrenamiento... Y revisás que estén en su cuarto a cierta hora, que estén en su cuarto. De las 24 horas del día, don Roberto, entonces no es todo el tiempo que pasan... Como que sos vigilante, no, no... Es cuerpo técnico. Exacto. Como dijo Chochera ayer, por ejemplo, él se hace una visita a las 10 de la noche con el masajista, solo para que todo esté bien, y basta, listo. No, y si te das cuenta también, ha ocurrido acá en el país, pero ha pasado en Italia, en países... En Inglaterra. ...que tienen una organización... Si no hay que confundir las funciones también, ¿no? Para entender, exacto, imagínate la organización que tienen esos equipos y todo, y ha ocurrido eso, entonces es bien difícil. Y la gente que actúa y hace cosas malas no lo hace frente a otros. Claro. O sea, no anda... porque también no se escuchan ni bromas ni nada por el estilo como para decirle a quién andás. Eso sí, si te das cuenta como entrenador, si tienes la obligación de decirlo, no te puedes callar. Y eso sí que te das cuenta. En el caso de Conte, ¿te acuerdas? El de la Juve, ese fue castigado, ¿no? Sí. Por haber callado, ¿no? Por haber... Sí. Bueno, de hecho, imagínate, textualmente lo que dice también parte de lo que salió hoy en el reportaje, dice, me buscaron en este asunto antes del reconocimiento de Cancha. El profesor Castillo no nos dijo quiénes seríamos titulares, sino hasta el día siguiente. Él siempre te dice que no te confíes, que estés preparado para dar el 100%. Pero los ejercicios que hicimos en el estadio ya se tendían quienes saldríamos desde el principio. ¿Sí? Entonces son escalofriantes las declaraciones, porque tú vas leyendo, te vas encontrando con diversas situaciones, poco a poco se va excavando más y vas conociendo cosas que ni te imaginas, ni te pasan por la mente. Y me decían, mira, un tipo me dice, Kevin, yo soñaba con que viste la camisa de selección. O sea, mi sueño era estar ahí cantando el himno. Y el sueño de muchos, tal vez, cuando vas al estadio, ves la grama, ves el canto, disfrutas, el apoyo del público, y dices, te dan ganas de estar ahí, pero hoy ni mi hijo quiero que juegue fútbol, me dice el tipo. Sí, pero también no podemos generalizarlo. Claro, porque también, así como hay jugadores corruptos, también hay jugadores honestos. Honestos, claro.